Muy buenos días para todos, good morning everyone, today is our class number 3, tenemos hoy nuestra clase número 3 y voy a compartir con ustedes pantalla para revisar en que parte de la guía estamos y que actividades vamos a hacer hoy. Entonces de la sesión 1 ya hicimos el punto número 1, 2, 3, 1, 2, 3 y quedó pendiente, está pendiente nuestra actividad, la recibo account data reading, ¿cierto? Aquí vamos. Sí, profesora. Sí, señora. En la clase anterior vimos un video en el cual nos mostraban algunos servicios de hotel. Ustedes aquí escribieron sus respuestas en el grupo de WhatsApp muy bien. La idea de estos videos, de pronto a algunos se nos hace muy difícil hacer el listening, escuchar, ¿cierto? Pero es muy importante hacer estos videos porque ahí nos damos cuenta cómo es la entonación, cómo es la fluidez, ¿sí? Lo rápido que hablan estas personas extranjeras el idioma inglés. Entonces de esta manera tenemos que ir también entrenando nuestro oído. El día de hoy vamos a hacer una lectura, dice reading y entonces aquí dice ready to go, listos para salir, cosas que nosotros empacamos. Entonces cuando nosotros nos vamos de viaje, what things we pack, we usually pack. Estamos listos para salir y tenemos que mirar qué cosas nosotros empacamos en nuestra maleta. Entonces hay una lectura, dice Kate Rich Show, que ella es una persona que nos cuenta en este párrafo acerca de qué cosas ella y su familia organizan en la maleta, qué cosas empacan. Entonces la actividad, la primera dice, read the article by Kate Rich Show underline the club vocabulary. Dice que vamos a leer el artículo de Kate y luego vamos a subrayar, les vamos a escribir aquí, vamos a escribir acá, voy a dar un espacio y escribimos en el cuaderno toda el vocabulario de ropa. ¿Listo? Entonces vamos a poner allá en el cuaderno clothes vocabulary. Este título que lo escuché aquí en rojo lo van a poner en su cuaderno, clothes vocabulary. Y este vocabulario lo vamos a sacar de esa lectura que está ahí sobre tape. Entonces voy a empezar a leer. Dice, ready to go? I'm a travel writer. I usually travel a lot with my passport, money and phone. I'm ready. I take a very small suitcase with me. Get out a lot of bags. Por ejemplo, back when my family comes with me, get out a lot of bags. Dice que yo soy una, una escritora de viaje. Yo usualmente viajo sola con mi pasaporte, con dinero y con mi teléfono. O sea, solamente ella coge esas tres cosas cuando va de viaje. Y estoy lista. Tomo una pequeña maleta. ¿Sí? Yo tomo una pequeña maleta. Pero cuando mi familia viene conmigo. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Good morning. Good morning, teacher. ¿Listo? Ahí tenemos esa primera parte. I am a travel writer. I usually travel along with my passport, money and phone. I am ready. I sense a very small suitcase. Siempre viajo sola con mi pasaporte, dinero, teléfono. Hasta el momento no hemos visto ninguna prenda, vocabulario de ropa, ¿cierto? Luego dice aquí que tomo mi pequeña maleta. Pero cuando yo voy con mi familia, cuando mi familia viene conmigo, hay demasiadas maletas. Por ejemplo, mi sister always has two big suitcases. In my sister's suitcases, there are three jackets, lot of sweaters, seven pairs of pants, a lot of tubs. There are books, too. She never travels without books. In my husband's bag, there are a pair of both, and there are three paid-up shoes. How many paid-up shoes does that one man need? Entonces, aquí nos está hablando del equipaje que lleva su hermana. Dice, por ejemplo, mi hermana siempre lleva dos maletas grandes. En la maleta de mi hermana hay tres. Entonces, aquí empezamos a escribir las prendas de vestir. Ya que, ¿viste? Entonces, van escribiendo allá en tu cuadernito estas prendas de vestir. Ya que, entonces, ponemos el título y escribimos las, las palabras. Sí, van a poner en el cuaderno, los vocabularios, y entonces vamos a poner la ropa que encontramos aquí en esta lectura. Dice, chaquetas, dice, lot of sweaters. Entonces, aquí tenemos sweaters. Sweaters. Luego dice, pants, pantalones. Pants. Otra forma de decir pants en inglés es trousers. Aquí dice pants. Dice, lot of tubs. Tubs. There are books. Bueno, los libros no hacen parte de la ropa, ¿cierto? Books. She never traveled without books. Ahora, en la maleta de mi esposo, dice aquí, there are a paid-off watch. Ahí tenemos las botas. Watch. And there are three paid-off shoes. Shoes. How many paid-off shoes does one man need? Se pregunta, cuántos pares de zapatos un hombre necesita. Entonces, ahí está como indicándonos de que en la maleta del esposo siempre lleva demasiados zapatos. Entonces, ahí tenemos todo el vocabulario de ropa que aparece en la lectura. Generalmente, cuando las personas van de viaje, siempre llevan los pantalones o jeans, unos buzos, suéter, unas chaquetas y zapatos. ¿Sí? Como cuando vamos a organizar nuestro equipaje así de rapidez. Esos como son los elementos básicos. Ahora el punto B dice, Read the article again. Vamos a leer otra vez este pequeño párrafo sobre Kay. Y luego dice What does Kay say with her? Qué cosas Kay toma con ella. Cuando ella va de viaje, qué cosas ella lleva. Entonces, vamos a colocar acá Kay, dos puntos, y vamos a mirar qué es lo que ella lleva en la maleta de ella cuando ella viaja sola. Y luego dice, What does her sister take? Y luego, qué cosas su hermana lleva. Her sister, su hermana. Entonces, vamos a anotar aquí las cosas que ella lleva cuando va de viaje. Y acá, her sister, las cosas que su hermana lleva cuando va de viaje. ¿Listo? Entonces, vamos a leer otra vez. Dice, I am a travel writer. I usually travel alone with my passport, money and phone. I am ready. I take a very small suitcase. ¿Listo? Entonces, qué lleva ella? El pasaporte. El pasaporte, dinero y celular. Muy bien. Pasaporte, dinero, teléfono y qué más. ¿Cómo es la maleta? Pequeña. Les vamos a anotar ahí que es una maleta pequeña. Small porque también lleva su maleta, ¿no? Small suitcase. Listo. Ahora la hermana. Entonces, aquí dice, por ejemplo, my sister always has two big switch cases. In my sister switch cases, there are three jackets. Entonces, aquí tenemos tres chaquetas. Three jackets. ¿Qué más lleva? Muchos sweaters. Los off sweaters. ¿Qué más lleva? Seven pairs of pants. Muy bien. Aquí tenemos que anotar todo porque es todo lo que ella pone en la maleta. Y el que parece pantalones y demasiado top. También libros. O más. Era books. Entonces, libros. Books. Y anotamos ahí que son dos maletas. Dos switch cases. Recuerden, sweet case quiere decir maletas. Esas maletas de viaje que se utilizan, que son grandes, que generalmente traen rodachines, que son de arrastrar, que son como de viajar para sitios lejanos, ¿cierto? Sweet cases. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los elementos que empaca Kate y los elementos que empaca la hermana. Muy bien. La siguiente pregunta dice, what is in your bag? ¿Qué hay en tu maleta? Entonces, ustedes, cuando ustedes van a viajar, usualmente, ¿qué es lo más importante que ustedes empacan? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted empaca en su maleta? Entonces, vamos a contestar esa pregunta. Desde que, what things do you have in your suitcase? ¿Qué cosas usted toma, usted empaca en su maleta? Entonces, aquí hay una actividad que consiste en lo siguiente. Dice que haga una imagen o una foto real de su maleta con algunos ítems y compártalos con la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Acá lo que vamos a hacer es una actividad en la cual usted va a buscar una maleta en su casa. Puede ser de viaje, puede ser una sweet case, si la tiene. O, por ejemplo, podría ser un moral. Y entonces, usted lo que va a hacer es empacar de forma real, como si usted se fuera de viaje, va a empacar los objetos que usted más necesita para un viaje. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos una camiseta, el pasaporte, o sea, los documentos, ¿cierto? Una cámara, el celular, un jean, ropa interior, tenemos por acá el cepillo de dientes, ¿cierto? Tenemos un toothbrush, tenemos un lapicero, un lápiz, una agenda, los zapatos. Y aquí, digamos, ¿qué será? ¿como un perfume? ¿Qué será esta imagen? Una llave, profe. Una llave, bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos elementos que empacamos en una maleta. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el listado. ¿Qué cosas generalmente siempre empacamos en nuestra maleta, chicos? A ver, vamos a hacer el vocabulario de nuestra equipaje. Entonces, vamos siempre, por lo menos a mí, no me puede faltar ni cepillo de dientes. ¿Cierto? Ustedes, elementos de aseo personal. High-gen. High-gen elementos. Elementos de higiene. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, el cepillo de dientes. ¿Cierto? Siempre es un elemento fundamental que en cualquier equipaje, pues debemos de tener el cepillo de dientes. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a colocar tooth, toothbrush, cepillo de dientes. Muy bien. ¿Qué otros elementos? Vayan ayudándome. Profe de desodorante. Ajá. Veodorante. Loción. Perfume. 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 Sampú. 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 Sabón. Sampú. Perfume. Listo. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, vamos con los elementos ropa. Clow. ¿Qué sería en cuanto a ropa que, lo más elemental que nosotros utilizaríamos? Por ejemplo, jeans. No pueden faltar, ¿cierto? Para toda ocasión, ¿bien? Ropa interior. Esqueleto. ¿Cierto? ¿Cierto? No empacamos como de pronto un trajecito de baño porque de pronto hay opción de algún paseíto en el viaje. Swimming pool. Swimming. 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 Traje de baño. Anclas, profe. Camisetas. ¿Cierto? Camisetas. Shirts. Camisetas. Zapatos. O tenis. Trofers. Bueno, muy bien. Digamos que es como lo elemental. Camisetas, ropa interior. Guinness. Bueno. Aparte de ropa, entonces, ¿qué más empacamos? El celular. Vamos a colocar acá, electronic device. O sea, aparatos electrónicos. Llevamos un cell phone. Una cámara. Cargador, ¿cierto? O no nos llevamos el cargador. Y cargador. Audífonos. Cámara. Headphones. Muy bien. Audífonos. Siembra. Muy bien. Ahí tenemos los electrónicos. Y los elementos electrónicos. Listo. Y yo creo, ah, bueno. Y de pronto con los documentos. ID. ID. Que son los identification cards, ¿cierto? ID cards. ¿Qué documentos de identificación? Entonces, pues, generalmente. El pasaporte. Lo que se requiere es que vamos a salir. El pasaporte, ¿cierto? Pasaporte. Que es que vamos lejos. O el documento personal. ID card. Que es identification card. La tarjeta es la identidad. El documento de identificación, ¿cierto? Bueno, yo creo que eso sería como los elementos más importantes, claves, que se deben tener en cuenta. Bueno, aquí dice que faltan las chanclas. Acá en los zapatos, en la categoría de zapatos, clasificarían las chanclas, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo decimos chanclas? Please. Please put. Sí, es chanclas. Entonces, vamos a completarlas ahí, ¿listo? Please plus. Entonces, aparte, plus. Please plus. Significa chancletas, chanclas. Listo, chicos. Hasta ahí ya tenemos como los elementos más importantes. Entonces, ¿qué va a quedar pendiente de este punto? Queda pendiente que ustedes, ahorita, yo les voy a dar el espacio para que ustedes, por favor, vayan y organizen de forma real su equipaje. Quiero que hagan un equipaje con los elementos que ustedes consideren son los que ustedes más utilizan o llevan en un viaje. Y esos elementos, ustedes me van a hacer un videíto muy pequeñito, tiene que ser por ahí de unos 15 segundos, muy rápido, donde usted simplemente muestra su equipaje y me indica qué cosas tiene ahí. Entonces, si esta fuera la maleta, si esta fuera mi actividad, yo colocaría, digamos, sobre mi cama, los elementos, muestro mi maleta y digo, passport, camera, cell phone, jeans, pants, tools, brush, keys, shoes, agenda, and pencils. ¿Sí? Rápidamente voy a referirme a lo que yo empaco ahí. Voy a mostrarles un momento una actividad, vamos a buscar aquí inglés, 7-2, digamos una de las actividades de los videos que ya me compartieron en 7-2, que me pareció muy interesante para que ustedes lo miren, más o menos cómo me lo deben enviar. ¿Sí? Algunos me enviaron ahí la foto, this is my sweet case, también mi nombre es Mateo Tobar. Otros me enviaron las imágenes de su equipaje, de qué cosas se empacan cuando salen de viaje. Entonces, esa es la idea, que ustedes me compartan su equipaje. ¿Qué cosas se empacan ustedes? Ya hicimos ahí como el listadito, ¿cierto? Y entonces la idea es que ustedes, pues, desarrollen ese punto. Estoy buscando acá uno de los videitos que más me gustó, pero no lo encuentro. Bueno, yo voy a irlo buscando mientras ustedes van haciendo el siguiente punto que tenemos ahí en la guía. ¿Listo? Como para no demorarnos acá buscándolo. Ya yo lo sigo buscando y ustedes mientras tanto van adelantando el siguiente punto que tenemos aquí en la guía, el cual es una, es interactivo. Dice online activity packing my sweet case, empacando mi maleta. Entonces, en este link que les voy a compartir, viene una actividad donde hay tres maletas de viaje, ¿sí? Y hay un audio en el cual les dice qué hay dentro de la maleta. Ustedes deben escuchar el audio y buscar a qué maleta se refiere. Entonces, voy a abrirlo. Voy a abrirlo para mostrarles. Y luego de ello, entonces, les envío el link para que ustedes me desarrollen esa actividad. Recuerden que todas las actividades interactivas, ustedes las hacen, ustedes las desarrollan y envían la evidencia a través del grupo. Entonces, aquí les estoy mostrando. Dice listen and match. Esta es la actividad. Teacher y para hacer eso, ¿a dónde está? Porque es que yo ayer me metí en inglés y en inglés del grado yo no encontré nada. Solo hice lo que tocaba hacer y yo le envié la evidencia que hicimos en la clase, pero no hice esa porque yo no encontré el link. Siempre los links yo los envío aquí en clase, ahí al grupo. Como todos empiezan a enviar de una vez las evidencias, pues va quedando por ahí escondidito. Entonces, hay que buscarlo bien. Porque siempre los links yo los envío ahí al grupo. Entonces, mira, lo voy a enviar ahorita al chat de Zoom para que lo puedas encontrar más rápido. ¿Listo? Entonces, aquí dice, hay tres maletas. Hay un audio que debemos escuchar. Aquí dice click to listen. Haga click para que escuche. Ahí ustedes hacen click y escuchan. Y ahí hay una persona que les va a decir qué hay dentro de la maleta. Si en este audio dice que hay pantaloneta, un balón y unas flip-flops que son chancletas, entonces usted pasa la línea así. Pero si usted ve que no, que aquí no me está diciendo esto, sino que me dice que hay una estrella de mar, unas gafas y un bikini, entonces usted viene y pasa las líneas acá. Siempre se para encima del circulito y ahí sale el lápiz. Y entonces usted arrastra la línea de una vez a él. ¿Listo? Si en este audio dicen que tiene chancletas, un balón y las sandalias, entonces pasa la línea para allá. Ahora, dependiendo de lo que diga el audio que hay en la maleta, usted así mismo selecciona la maleta. ¿Listo? ¿Qué objetos hay dentro de la maleta? Y aquí tenemos otros. Las chancletas, un balde y unas pantalonetas. Entonces, ustedes deben escuchar los tres audios y seleccionar a qué maleta es la que se refiere. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetos que hay en esa maleta? ¿Listo? Entonces, ustedes dicen que este lo escucharon y traen las chancletas, el balde y las pantalonetas, entonces lo subrayan así. Tienen que trazar la línea con el lápizito indicando qué maleta es. ¿Listo? Ustedes voy a guiarles. ¿Cómo la pregunta? ¿Sí, señor? ¿Cómo se dice? ¿Barde? ¿Cómo se dice qué? ¿Barde? Espérenme, yo escuchamos acá uno. I've got swimming shorts, a bucket and flip flop. Bucket. I've got a starfish sunglasses and a bikini. Vamos a mirar acá. I've got a starfish sunglasses and a bikini. Porque es que existen varias formas de decir balde. Estaba mirando cuál es la que utilizaron ahí. Bucket. Aún, señora, gracias. ¿Qué es la pronuncia? Bucket. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Balde. Resistir un balde. Bucket. ¿Listo? Flip flop es chancletas. Aquí, gafas, ya sabemos, ¿cierto? Glasses, bikini, star. Y, eh, pantalonetas. Entonces, ahí se requiere como pants. Profe, y apenas terminemos, lo mandamos al grupo de inglés. Sí, apenas lo termino de enviar la evidencia ahí al grupo de inglés. ¿Listo? Entonces, voy a enviarles el link aquí a través del grupo de, a través de Zoom, para que Erika lo encuentre más rápido. Y también se los voy a enviar allá por el, por el, por el chat de, de WhatsApp también para que lo tengan la actividad de hoy. ¿Listo? Inglés 7.3. Es escuchar. Erika, ya envié el link por Zoom. ¿Me confirma si lo tienes? Para que lo tengan. No, 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 pero saben todo eso. Actividad de hoy. Listo, chicos. Entonces, mientras ustedes van haciendo la actividad y me la comparten por el grupo de WhatsApp, yo voy a, a buscar el videíto que les quiero mostrar para que así mismo hagan ustedes su actividad. ¿Listo? Bueno, por aquí ya algunos empezaron a enviarlo. Muy bien, Juan Barrero. 10 de 10. Excelente. Bueno, señora. Agregó. Vamos a ver. This is my sweet clean. Profe ya lo envié. Listo. Muy bien. Ya está. Juan Camilo. Juan Marrero. Ya me envió también Saad. Victoria. Paula. Muy bien. Michael. Dulce. Listo. Muy bien. Esa es una actividad también delícine. Porque yo quiero que siempre estemos escuchando y tratando de entender en inglés qué es lo que dicen ahí. Qué podemos nosotros entender. Qué cosas hay ahí. ¿Sí? También es muy importante prepararnos en esa habilidad de la escucha. De escuchar a alguien que esté hablando en inglés y poder entender algo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mientras van terminando ahí los que faltan por enviar la actividad, yo les quiero mostrar el video que les estaba indicando. Es un video que me envió un estudiante de 7-2 y esto es lo que ustedes deben hacer. Ustedes deben buscar una maleta, ya sea una sweet cake o, por ejemplo, un morral. Puede ser un viaje así corto. Los viajes corto se empaca las cosas en un morral, ¿cierto? Y quiero que organizen todas las cosas que ustedes empacan usualmente cuando se van de viaje. Entonces, aquí logramos ver qué es un cepillo para el cabello, la perilla, los zapatos, maquillaje, el shampoo, algunas prendas de ropa, ¿cierto? Ustedes, quiero que ustedes escuchen, más o menos el videito tiene que durar segundos, como unos 15 segundos, ni siquiera un minuto. Tiene que ser muy rápido para que me lo puedan compartir por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muy rápido usted simplemente va a decir, esta es mi maleta, this is my sweet cake, en I usually pack. Y yo usualmente empaco. Y de una vez, empieza a mencionar, a pronunciar en inglés, los objetos que usted empacaría en su maleta. Entonces, escuchemos esto. This is my sweet cake, and it I carry clothes, soap, tote brush, brush, towel, sandals, and makeup. Y listo, este es todo el video. ¿Se ven? Voy a volverlo a poner para los que acabaron de ingresar. This is my sweet cake, and it I carry clothes, soap, tote brush, brush, towel, sandals, and makeup. Este video duró 11 segundos. This is my sweet cake. 11 segundos, o sea, que tiene que ser muy rápido. La idea es que usted ya tenga ahí su equipaje listo. Y en el video, pues usted va a decir, esta es mi maleta, this is my sweet cake, y qué elementos usted empaca en su maleta. ¿Listo? Esa actividad, entonces ahí la dejamos para que usted la haga bien hechaquita. Y tan pronto la haga, me la envíe por el WhatsApp. Ahorita yo les voy a dar por ahí unos 15 minutos para que hagan eso. 15 minutos de la clase. Al final les voy a dar para que ustedes hagan esa actividad y me la envíen al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Acá les estoy compartiendo, están viendo la guía, ¿cierto? Sí, profe. Señora. Aquí en la guía dice esto, haga una imagen, pueden tomar la imagen de la maleta y enviarla, o una foto real o un video, en este caso yo les estoy pidiendo un video para poderles escuchar la pronunciación, un video sobre su maleta con algunos artículos para que los compartamos. Entonces esa es la idea de esta actividad. Entonces el video es el complemento de este punto. ¿Listo? Aquí ya más o menos están como algunos elementos para que usted lo tenga en cuenta. Toothbrush, deodorant, perfume, shampoo, soap, para que usted tenga en cuenta la pronunciación. De todas maneras, si usted tiene dudas con la pronunciación de algún elemento, usted me escribe y yo le digo cómo es para cuando haga su video lo haga bien lochecito. ¿Listo? El video tiene que durar segundos. Como le digo, el que les acaba de mostrar dura 10 segundos. Y ya, así sencillito. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos este punto de la actividad online. Vamos a mirar quienes ya me han compartido la actividad por el grupo de WhatsApp. Así les estoy compartiendo. Vamos a mirar quienes son Juan Barreros ya, Juan Camilo Villanueva, Isaac, muy bien, Victoria, Paula Barrera, Michael, muy bien, Dulce María, Nicole Torres, ya también envió Esteban, Ramón Esteban, Daniel Felipe Gallego, María Camila, muy bien. Ahí están todos muy activos participando. Dalila Corrales Rico. Acuerden que deben colocar ahí siempre cuando envíen su nombre completo, porque pues aquí hay algunos nombres de los acudientes, de los papás. Ustedes me escriben siempre su nombre, por favor. Por Norma Alejandra, Menéndez, Vargas, Alisson Correa, listo. El Delgado, ahí están todos participando. Muy bien. Juanita Bustamante, Méndez, Castellanos, Carol Linset. Muy bien. Listo, chicos. Vamos a ver. Dice Profe, este es niño, listo. Juan Felipe Méndez, ya lo viste. ¿Listo? Bueno, ahora entonces vamos a continuar con la sesión número dos, porque ya hasta ahí es la sesión uno. Entonces, quiero que adelantemos también la sesión dos. En la sesión dos, permítanme un momento. En la sesión dos, dice... Dicen, yo tengo que enviar pantallazos y se lo envío por personal o por el grado. Por el grupo, todo por el grupo, por favor. Ah, bueno, tíxu. Listo, entonces ahora vamos a poner en su cuaderno, por favor, sesión dos, at the airport. At the airport. Significa en el aeropuerto. Sesión número dos, at the airport. En esta sesión, vamos a estudiar mucha información sobre el aeropuerto. Vamos a aprender toda la información sobre los aeropuertos, cómo compramos un tijete, qué información viene en el boarding pass, que es el pasaje de a bordo, ¿cierto? Entonces, todo tiene que ver con viajes a través de aviones, porque es en el aeropuerto. Entonces, esta sesión dos, nos vamos a concentrar, a revisar todo lo que tiene que ver con viajes, viajes, vuelos, conversaciones en el aeropuerto. Listo, todo el vocabulario que tiene que ver con el aeropuerto. Qué preguntas usualmente le hacen a usted, o usted qué pregunta cuando llega al aeropuerto. Toda esa información la vamos a trabajar en esta sesión número dos. Listo, chicos. ¿Ustedes ya pusieron el título? Sí, señora. Listo. Session two, at the airport. Por favor, ese título ahí en tu cuaderno, at the airport. Vamos a hacer esta parte en la cual tenemos unos piquetes de a bordo, ¿sí? Y la primera actividad dice, work the video and copy the conversation in your notebook. Entonces, aquí vamos a ver un video y la primera actividad dice que vamos a escribir la conversación en tu cuaderno. Vamos a escribir esa conversación. Hay un diálogo, hay una conversación allí. Y quiero que esa conversación que está ahí la escribamos en el cuaderno, ¿listo? Entonces, ya vamos a volver a ingresar porque me dice que me queda menos de un minuto. Entonces, vamos a salir, volvemos a ingresar para poder ver el video y hacer la actividad número uno y dos de la sesión dos. Con eso, finalizaríamos el día de hoy, ¿listo? Entonces, necesito que volvamos a ingresar. Vamos a... Muy bien, chicos. Vamos entonces a continuar. Como estábamos observando acá en nuestra guía, sesión número dos, at the airport. Quiero que veamos un video y vamos a irlo pausando para que ustedes copien las frases que usualmente nosotros debemos usar cuando estamos en el aeropuerto, ¿sí? Ya cuando estamos listos en casa y salimos para el aeropuerto, llamamos el taxi, subimos en el taxi, llegamos al aeropuerto, ¿qué hacemos? ¿Listo? ¿Qué hacemos cuando llegamos al aeropuerto? ¿Cómo compramos nuestro chiquete de abordaje? ¿Cómo hacemos el check-in en el aeropuerto? ¿Cómo hacemos para enviar nuestro equipaje en la bodega del avión? Todo, toda la información que se debe manejar en el aeropuerto. Entonces, por eso, aquí, pues, la idea es ir proyectándoles el video. Yo lo voy pausando para que ustedes vayan escribiendo las frases porque el video tiene los subtítulos en inglés. Entonces, ustedes van a irlos escribiendo esas frases que salen ahí. Vamos escuchando y van escribiendo esas frases en su cuaderno. ¿Listo? Luego de eso, entonces, vamos a venir a contestar estas preguntitas y con eso ya finalizaríamos. Vamos a hacer la parte del video, contestamos estas preguntas para que nos quede desarrollada el punto número 1 y 2 de la sesión 2. Y ya con esto me doy por bien servida porque creo que con esto haríamos un muy buen trabajo. ¿Listo? Entonces, pasamos a ver el video. Voy a compartirlo nuevamente para que veamos, escuchemos bien el sonido. Listo, ahí ya lo estamos viendo, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Listo, estemos atentos. Igual yo les voy a ir deteniendo para que ustedes alcancen a escribir esta información. Solamente las frases que van a salir ahí. ¿Listo? Como título, por favor, escriban at the airport, en el aeropuerto. ¿Listo? Entonces, una conversación o son frases importantes que nosotros tenemos que aprendernos para cuando vamos a un aeropuerto. At the airport. Listo. The Scots are going on vacation. Listo, entonces dice, the Scots are going on vacation. They are going to travel by plane. Vamos a escribir esto. Dice, los Scots van de vacaciones. Ellos están, ellos van a viajar en avión. Ustedes ahí podemos ver bien, en la suite de Scots, tienen camisetas, tienen unos tenis, ¿cierto? Tienen una cámara, camisetas, camisetas, muy bien. ¿Cuántas personas son ellos en la familia? Mother, father, angel, daughter. Tenemos ahí esas personas que van a viajar. Dice que ellos son los Scots y que se van a ir de vacaciones, van a viajar en avión. ¿Listo? ¿Listo? Espera, profe. Espera, profe. Listo. The Scots are going on vacation. They are going to travel by plane. ¿Listo? Esta sería la primera frase del video. Ya, profe. ¿Listo? Espera, profe. Ya escuché. Estuvo muy bien. Gracias. 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 They are going to travel by plane. They are packing their bags. They are packing their bags. Ellos están empacando sus maletas. ¿Pero eso lo escribimos aparte o pegado a lo que acabamos de escribir? Aparte porque son frases. ¿Cierto? Entonces, digamos que esta sería la número dos. Segunda frase. They are packing their bags. Significa ellos están empacando sus maletas. Entonces, otra forma de decir maleta de viaje es bag. Bag. Generalmente, se utiliza cuando la maleta, digamos, cuando uno va a viajar es sweet cake. Pero también podemos utilizar bag. ¿Listo? Las maletas. Ellos están empacando sus maletas. Y ahí ya vemos allá en la maleta. Canberra. Shears. Trousers. ¿Cierto? Tienen todas esas ropa. Aparatos electrónicos. Más o menos así como lo que nosotros habíamos escrito en la anterior respuesta. Elementos que usualmente se llevan a un viaje. ¿Listo? They are packing their bags. Para los estudiantes que acabaron de ingresar, estamos escribiendo las frases que hay en este video. Por favor, en el cuaderno las vamos escribiendo. ¿Listo? They are packing their bags. Continuamos. Sarah is very excited. Sarah is very excited. ¿Ustedes, quién crees que es Sarah? La niña Gita. Muy bien. Estaba aplaudiendo, ¿cierto? Entonces, Sarah is very excited. Significa que ella se encuentra muy emocionada. Excited quiere decir emocionada. Además, van a empacar también en la maleta, ¿qué elementos que trae la mamá en las manos? Sombreros. Sombreros. Sombreros para el sol, ¿cierto? ¿Cómo decimos eso? Hot. Hot. Son hot. Sombreros de sol. Son hot. Son hot. Sombreros para el sol. Listo. They are packing hats. Dime. En francés sería, they packing hats. Ajá, muy bien. Vamos a mirar a seguir. I can't wait to be in the plane. Entonces, la niña, Sarah, está muy emocionada y dice, I can't wait to be in the plane. Yo no puedo esperar para estar en el avión. O sea, está emocionada, nunca ha viajado en el avión y ella quiere estar en el avión. ¿Listo? ¿Listo? Yes, teacher. No. Ok. I can't wait to be in the plane. I can't wait to be in the plane. No. I can't wait to be in the plane. No. So, continuo. I can't wait to go in the plane. Then I can't wait to be in the plane. ¡Go! ¡Taxi! ¡Vamos! ¿Cuántas switches llevan para el viaje? ¡Una! ¡Dos! ¡A dos! ¡Tú! ¡Ok! Muy bien, entonces, ¡Taxi is here! ¡Let's go! ¡Vamos! Ya en este momento se van a dirigir para el taxi, van a utilizar este servicio para poder llegar al aeropuerto Muy bien, ¡Taxi is here! ¡Let's go! Vamos a continuar ¡Let's go! I'll put your bags in the trunk for you I'll put your bags in the trunk for you Es así, dice el taxista Colocaré tus maletas en la bodega por ti O sea, permítame, yo guardo las maletas en la bodega, ¿cierto? I'll put I'll put your bags in the trunk for you Colocaré tus maletas en la bodega por ti Trunk Y ahí tenemos Y ahí tenemos ¿Listo? ¿Cómo vamos? Muy bien I'll put your bags in the trunk for you Colocaremos las maletas en la bodega por ustedes Bueno, voy a continuar Si de pronto alguien se quedó en alguna oración o algo Entonces yo ahorita les voy a compartir por el grupo del Whatsapp El link del video Porque de pronto a alguien le quedó en completo O le faltó alguna oración del video Entonces lo pueda ver y la pueda escribir ¿Listo? Thank you very much Bueno, tenemos acá Thank you very much Que es la respuesta Colocaré las maletas en la bodega Entonces les responden Muchas gracias Thank you very much Thank you very much Muy bien Where can I take you? Por favor, una pregunta Esta pregunta que dice el taxista es muy importante Dice Where can I take you? Esa es la pregunta que siempre le van a hacer a usted Cuando usted se va a subir en un taxi Por ejemplo, en un país donde hable en inglés Dice ¿Dónde lo llevo? Where can I take you? Es Where can I take you? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué le van a responder la familia? ¿A dónde los van a llevar? A the airport A the airport Muy bien ¿Cierto? Entonces Ojo con esta pregunta Que esta pregunta es clave Where can I take you? Siempre la tenemos que tener ahí en nuestro vocabulario Where can I take you? ¿A dónde puedo llevarlo? ¿A dónde lo llevo? ¿Listo? Me había Estaba preguntando algo a alguien Sí, profesor Sí, profesor Dime ¿Aquí tenemos dos o una hora con usted? El día de hoy son dos horas Ahorita apenas se termine esta sesión Ya no nos volvemos a conectar más ¿Listo? Siempre que tengamos dos horas Son dos veces que nos conectamos por Zoom Y yo les doy media hora de descanso al final 15 minutos Ustedes saben que todos los profesores Por cada hora de clase Les tienen que dar unos 15 minuticos de descanso Para que usted vaya al baño Se alice para la siguiente clase ¿Cierto? Entonces yo sigo de largo Hacemos la primera Ya estamos en la segunda parte Y yo les dejo la media hora al final ¿Listo? Bueno, seguimos Muy bien la respuesta, ¿no? To the airport, please A el aeropuerto To To quiere decir a To the airport, please Al aeropuerto, por favor To the airport, please Al aeropuerto Yes, teacher Ok, seguimos Ok, profe, espere David To the airport, please Listo, recuerden que si algo les hace falta Yo les envío el link del video Para que lo puedan Ya, profe Ya, profe Ya, profe Can you drop us off near the entrance? Can you drop us off near the entrance? Podría usted Podría usted Dejarnos cerca a la entrada Bien cerca a la entrada O sea, bien ahí en la entrada Donde ellos van a llegar directamente a tomar el vuelo Ok, can you drop us? Podría dejarnos Drop Dejarnos Podría dejarnos Cerca de la entrada Can you drop us off near the entrance? Entra Entra Yes, teacher Yes, sure Sí, por supuesto Yes, sure Yes, sure Sure es una expresión que utilizamos en inglés Para decir Sí, seguro Claro Por supuesto Ok Yes, sure Entonces ustedes quieren contestar a alguna pregunta que le hagan Que sí, que por supuesto Esa es la respuesta Yes, sure Sure Here we are That'll be $8.50, please Dice Here we are Aquí estamos Aquí estamos Here we are Llegamos ¿Cómo decís? Llegamos Here we are Aquí estamos That will be $8.50 Está cobrándoles, ¿no? Esto es $8.50 ¿Esto es $8.50? ¿Esto es $8.50? Yes, teacher Listo, profesor Muy bien Thanks for the ride Keep the change Thank Entonces aquí Dice Please Thanks for the Thanks for the ride Gracias por la carrera Thanks for the ride Keep the change Conserve el cambio Dice Si le dio de más Quédese con las devueltas ¿Sí? Keep the change Conserve el cambio Keep the change Thanks for the ride Gracias por la carrera Keep the change Quédese con el cambio Quédese con la propina Y entonces dice Thank you Have a nice flight Que significa Gracias Que tengas un bonito vuelo Flight Quédese con el vuelo Quédese con el vuelo El vuelo Que tengas un bonito vuelo Que tengas un bonito vuelo Nice flight Bonito vuelo Bonito vuelo ¿Listo? Just be gentle What are we gonna do first, mom? Where are we going to do first, mom? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer de primero, mamá? Llegaron al aeropuerto y como que no sabemos qué hacer, ¿cierto? Entonces, where are we going to do first, mom? Entonces, le está preguntando a la mamá, a la niña ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Where are we going to do first, mom? What are we going to do first, mom? ¿Qué vamos a hacer de primeras, mamá? Listo, profe First we need to go to the check and counter Entonces dice, lo primero First we need to go to the check and counter Dice, lo primero que nosotros vamos a hacer O lo primero que nosotros necesitamos hacer Es ir a hacer el check in, hacer el ingreso Hacer el ingreso A realizar el ingreso A realizar el ingreso Check in significa ingreso ¿Quién es el ingreso? ¿Listo? Y counter significa el mostrador Entonces tenemos que ir al mostrador Donde se hace el ingreso Donde se hace el check in Vamos a ir allá al mostrador Allá en donde se encuentran Las personas de la aerolínea Haciendo el ingreso ¿Sí? El check in ¿Sí? Esto quiere decir check in Ingreso Entonces la línea pregunta ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá en el mostrador del check in? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Listo? Esta es la pregunta ¿Qué hacemos allá cuando llegamos en el mostrador del check in? ¿Qué vamos a hacer? Entonces generalmente allá siempre le entregan su pasaje de a bordo Le reciben las maletas ¿Cierto? Esas son como las cosas que se hacen en el check in En el ingreso Verifican en el sistema Que ustedes tengan efectivamente el vuelo El horario Le dicen a qué horas Toda la información sobre su vuelo Todo ese registro se hace en el check in Bueno, digamos ¿Qué vamos a hacer allá? 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 Dice We're going to check in our bags And get our boarding passes Let's go Entonces ahí está diciéndoles que vamos a ingresar nuestras maletas Allá les reciben las maletas el equipaje Y ese equipaje usted lo entrega y ellos lo van a guardar en la bodega del avión Entonces ya usted entrega su equipaje, sus maletas Dice Y también nos van a entregar Vamos a obtener Get our boarding passes Nuestros pasajes de abordaje Ustedes le deben entregar como un tiquete de abordar Que a usted se lo van a pedir en el momento en que se va a subir al avión Le dice Let's go Vamos Eso es lo que se hace en el check in Entregar las maletas Y recibir el pasaje de vuelo El pasaje a bordo Muy bien ¿Cómo vamos chicos? ¿Bien? Bien Alguien no lo escuchaba Dijo que no lo escuchaba Emanuel dijo que no lo escuchaba ¿Qué? In our bags Emanuel 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 ha estado con dificultades de internet Porque ya lo he ido admitiendo hartas veces Tiene que ser el internet Emanuel ¿Por qué? Get our boarding passes Bueno, muy bien Let's go There is such a long queue of passengers here There is such a long queue of passengers here Entonces la niña observa que hay una gran fila de pasajeros Cuando se hace el check in Pues las personas deben esperar Deben hacer una fila Para poder llegar allá al mostrador Donde están las señoritas Que hacen ese proceso ¿Sí? Entre queue quiere decir cola Fila ¿Sí? Hay una fila muy larga para los pasajeros Dice la niña ¿Sí? There is such a long queue of passengers here Hay una fila larga de pasajeros aquí Está por aquí Muy bien Don't worry We won't have to wait long Entonces el papá le contesta No te preocupes Don't worry We won't have to wait long No te preocupes No tenemos que esperar mucho No tenemos que esperar mucho Generalmente siempre hay muchas señoritas Encargadas de hacer ese check in Entonces la fila es larga Pero es muy rápida Porque hay muchas personas Allí en el mostrador Encargadas de recibir el equipaje Y de entregar los pasajes de abordaje Entonces por eso les digo No te preocupes Es que aquí no demoraremos mucho Es supremamente rápido Entonces esa es La forma de decir No, tranquila No te preocupes Don't worry ¿Cierto? No te preocupes We won't have to wait long No tenemos que esperar mucho Me dice Emanuel Que no me escucha Emanuel Tiene que ser tu internet Algo pasa con tu internet ¿Listo? ¿Listo? Bien, sí, check Listo, muy bien Muy bien Entonces cuando ya les tocó el turno En la fila Pues vamos a ser muy amables Decimos Hello We would like to check in Nosotros deseamos Hacer el check in Hacer el ingreso Nosotros deseamos Hacer el ingreso Esa es la forma De decirlo De una manera Muy educada ¿Ok? We would like Me gustaría Nos gustaría We would like To check in Nos gustaría Registrarnos Nos gustaría Hacer el registro Entonces vamos a mirar Que contesta La La persona encargada De hacer este proceso ¿Listo? Entonces siempre Que nos acerquemos A A este sitio Al aeropuerto Tenemos que hacer La fila Tenemos que llegar Allá A tener una conversación En inglés Con esa persona We would like To check in Quiero hacer el check in Y vamos a ver Ella que va a contestar ¿Listo? Hello Can I see Your tickets And passports Please Entonces ella Le va a decir Hello Can I see Your tickets And passports Please Le van a pedir El tiquete Que usted compró Y le van a pedir El pasaporte ¿Si? Porque si es un vuelo Internacional Un vuelo Que es Fuera del país Siempre El documento De identificación Fuera del país Es el pasaporte El documento De el pasaporte Es como si Fuera su tarjeta De identidad O su cédula En otro país Ustedes siempre Le van a decir Tiene el sitio Puedo ver Tus tiquetes O sea Déjame ver Entrégame el tiquete Y el pasaporte Por favor ¿Listo? Muy importante Tener en cuenta Pues estas frases Porque son las frases Que nos van a permitir A nosotros Usarlas Cuando tengamos Un viaje ¿Ok? Can I see your tickets En passports Muy bien Yes Of course Here they are Yes of course Y por supuesto Here they are Aquí están Es como Tenemos el pasaporte De la mamá Del papá Y de la niña ¿Cierto? Los tres pasaportes Dentro de cada pasaporte Va el tiquete De avión Que compré Por internet O el tiquete Que compré Por En una agencia De viajes ¿Sí? Ahí debe quedar Yes of course Here they are Y por supuesto Aquí están Y las entrega Y entonces Ahora vamos a ver Qué más Le va a decir Esa persona Que otra información Le damos ¿Listo doctor? Yes teacher How many bags Are you checking in? How many bags Are you checking in? ¿Cuántas maletas Usted va a ingresar? Esa es la pregunta Que le he asked ¿Cuántas maletas traen? ¿Cuántas maletas Usted va a llevar En el avión? Va a registrar How many bags ¿Cuántas maletas? Are you checking in? Entonces inmediatamente Pues usted debe Contestar en inglés El número de maletas ¿Cierto? ¿Cuáles serían Las maletas Que usted ingresaría? Vamos a ver Vamos a ver Ellos ahí Que van a contestar ¿Listo? How many bags Are you checking in? Muy bien Entonces continuamos Two bags Mira la respuesta Muy bien Two bags Dos maletas Dos maletas Dos maletas Two bags Can you put them On the scale Please? Can you put them On the scale Puedes colocarlas Colócalas O pongalas Ubique tus maletas En el Dice en el nivel ¿Sí? En la pesa Que aquí Hay como un sitio Un lugar En donde deben Pesar las maletas Porque cada viajero Tiene Permito de llevar Determinado peso ¿Sí? En las maletas Que siempre Cuando se va a hacer El registro Del equipaje Le dicen Coloque por favor Las maletas Ahí en la pesa En una pesa Que ellos tienen Y ahí Uno la ubica Y ellos le dicen Cuánto pesa Si tiene más Del peso permitido Entonces a la persona Le cobran Entonces Por eso siempre Ellos deben Pesar el equipaje Can you put them On the scale Please? Colóquela por favor Ahí en la pesa Yes Sure Y él se dirige Y dice Sí claro Por supuesto Yes Sure Sí por supuesto How many carry-on bags Are you taking With you? How many carry-on bags Listo? Muy bien Muy bien Listo Ahí vamos a esperar Un poquito Dice en esta Carry-on Carry-on bags Carry-on bags Significa Maletas de mano Las maletas De mano Una cosa Son las Sweetcases Cierto Las maletas Del viaje Las grandes Y otra cosa Las maletas De mano Siempre nosotros Tenemos un bolso Así como lo tiene La niña Un bolsito En la mano O la mamá También tiene Un bolsito Así colgado Del hombro Esos son los Bolsos de mano Son pequeños Entonces le está Preguntando Que cuántos Bolsos de mano Usted va a llevar O llevan con ustedes ¿Cuántos bolsos de mano Tiene? Q Entonces pues vamos a mirar A ver Que carry-on bags Significa Bolsos de mano Listo? Carry-on bags Vamos a mirar ¿Cuál sería la respuesta? Two bags Two bags Muy bien Two bags Talking with you Two bags Entonces ahí tenemos La respuesta Dos bolsos de mano Two bags Yes, teacher Does that mean I can take my bag On the plane with me? Yes, Sarah Bueno, vamos a mirar La pregunta Dice Does that mean I can take my bag On the plane with me? Dice ¿Eso significa Que yo puedo Llevar mi maletica En el avión Conmigo? Es decir Maleta de mano Todas las maletas Que son de mano Que son maletas Pequeñas Uno las puede tener En el avión ¿Sí? Con uno No las carga No las carga Ahí en el avión ¿Sí? Eso es lo que Ella pregunta ¿Eso significa That Does that mean? ¿Eso significa I can take my bag On the plane with me? ¿Que yo puedo Tener la maleta En el avión Conmigo? ¿Están on the plane With me? Sí, Sarah Sí, Sarah Aquí están Tus pasajes de bordo Y tus pasaportes Muy bien Entonces Ella les entrega Les entrega Ya revisó todo Ya ingresaron la maleta Ya tienen todo listo Entonces Les dice Que ahí está Les devuelve el pasaporte Todo Todo se encuentra muy bien Ok, here are your boarding passes And your passports Thank you Yes, teacher Contesta a la familia Que muchas gracias ¿Listo? Entonces, chicos Voy a hacerles la siguiente propuesta Vamos a pasar el video Rápidamente Yo les envío el link del video Para que ustedes terminen De hacer De escribir las frases En el cuaderno ¿Listo? Ok, teacher Quedan cuatro minutos Entonces yo voy a pasarlo rápido Voy a explicarles Y luego pues les envío el link Para que ustedes lo puedan copiar ¿Listo? Bueno Entonces así Gracias Dice La señora Les dice You will You will be boarding at gate Gate quiere decir puerta Ustedes abordarán En la puerta B2 A las 12 y 10 Entonces después de que uno Le devuelven el pasaporte Y todo Le dicen En qué puerta Va a encontrar usted el avión En qué sitio Usted tiene que hacerte Para poder abordar el avión Ya que le dice Que la puerta Gate B2 Y le dice la hora A las 12 y 10 A las 12 y 10 Tiene que estar ahí En esa puerta Para poder subirse En el avión You will be boarding At gate B2 A las 12 y 10 Ok Thank you very much Muy bien Gracias So where are we going now Dad? So where are we going now Dad? Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Y ahora ¿Qué hacemos? Ya hicimos el check-in Ya entregamos las maletas Las maletas Ya se fueron para el avión Ahora ¿Qué hacemos? We are going through security now Ahora nosotros vamos a pasar Por la seguridad Entonces ahora Tenemos que hacer Un proceso En el cual Le revisan a uno Todo Pasa uno A través de unas máquinas De rayos X Para ver Que uno no lleve Ningún material peligroso Que es We are going through security now Nosotros vamos a pasar Por seguridad Hello Hello Put your bags on here please Entonces aquí La persona Que trabaja en el aeropuerto Le dice Hello Put your bags on here please Coloque tus maletas de mano Porque como las maletas de mano Las llevan ellos Coloque ahora Tus maletas de mano Aquí Por favor Empty your pockets And put the contents In the tray Coloque Sáquese Todo De tus bolsillos Vese Hay monedas Todo Coloque Todo Lo que tengan Tus bolsillos En estos contenedores amarillos Por favor ¿Qué es esta máquina Dad? ¿Qué es esta máquina? ¿Y usted es esta máquina Papá? ¿Esta máquina qué es? Esta es una máquina de rayos X que mira dentro de las cosas Entonces ahí ve si hay una maletita la niña se lleva dentro de la maleta Un peluche y un libro Muy bien Muy bien Now we have to step through the scanner I'll go first Dice Ahora pasamos nosotros por el scanner Yo voy primero Now it's my turn Es mi turno Here is your bag Esta es tu maleta Now we need to go to our gate Let's take the escalator Ahora necesitamos ir a la puerta a la puerta donde encontramos el avión Vamos por el ascensor Acá me aparece que nos queda menos de un minuto entonces pues no es necesario volvernos a conectar Yo les voy a enviar el link del video para que ustedes lo terminen de ver ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo con este video? Que usted escriba las oraciones que están en él porque son oraciones útiles Ahí está paso a paso todo lo que tenemos que hacer cuando vamos al aeropuerto todas las frases en inglés que tenemos que aprendernos cuando vamos a un aeropuerto ¿Listo? Entonces el día de hoy quedan dos tareas La primera hacer el video de su maleta de viaje y la segunda terminar de ver el video y copiar las frases de su maleta Gracias.